Buenas noches, bienvenidos a CNC Noticias, el resumen de los hechos más importantes de las últimas horas en Pereira, Rizaralda y el Eje Capetero. A continuación los invitamos a conocer el compendio informativo de la región. Asesinado a un joven conocido como Peluche en el barrio El Cofre en el corregimiento de Puerto Caldas. 35 meses de cárcel para uno de los tramitadores implicados en el escándalo de los pasaportes en Pereira. El colmo, Wilson Rodríguez se robó un carro en dos quebradas y lo capturaron en momentos que lo cambiaba por droga en el martillo. Hombre salido de la ropa en el barrio Mario Auxiliadora de Pereira golpeó violentamente y sin razón a una joven de 22 años. Matador le dijo a CNC Noticias que prefería ir a la cárcel antes de rectificar la caricatura de Iván Duque. Un puré de papa sería el culpable de la intoxicación de más de 130 niños de diferentes instituciones educativas de Pereira. La Secretaría de Salud investiga en qué parte del proceso fue que se registró la afectación. Todos los detalles de esta noticia se los contamos aquí en CNC. El Parque Ucumarí se ofreció a recibir y recuperar animales que se encuentran en precarias condiciones en zoológicos de Venezuela. Hoy en la campana Llegó el día definitivo, el día de la quema. Se acaban las especulaciones. Este domingo se sabrá quién es quién en el Congreso de la República. Más de 130 menores de edad resultaron intoxicados en varias instituciones educativas de Pereira, al parecer con un puré de papa que hacía parte de la alimentación escolar. La Secretaría de Salud Municipal ya inició la investigación sobre esta delicada situación. Más de 130 niños resultaron intoxicados luego de consumir su alimentación escolar en diferentes instituciones educativas de Pereira. Al parecer, un puré de papa sería el que le causó síntomas de vómito y daño de estómago a los menores. Desde la Secretaría de Salud anunciaron que apenas se encuentran en la investigación para saber qué sucedió realmente. Bueno, hubo un reporte el día 7 de marzo por parte del grupo de alimentación escolar, del programa de alimentación escolar, en donde se notifica que hubo unos estudiantes que habían sido reportados como enfermos por una intoxicación al parecer por uno de los alimentos de consumo de la institución. Empezamos a hacer una visita. Este hecho sucede el día 6 de marzo. El 7 se reporta al sistema de vigilancia epidemiológica y nosotros de manera inmediata desplegamos un equipo multidisciplinario de respuesta inmediata que hace presencia en las instituciones educativas INEM y hoy estamos suroriental, teniendo en cuenta que es el mismo operador de este programa de alimentación escolar. Tengamos en cuenta que estas son instituciones en este momento que tienen jornada continua y por ende tienen la alimentación dentro de las instalaciones del colegio. También manifestaron que visitaron al operador de alimentos que se encarga de los almuerzos escolares y hasta el momento no encontraron ninguna irregularidad. Al parecer el puré de papa se dañó fue en el tiempo que se demoraron en servir la comida. Hicimos dentro de nuestra investigación y proceso de investigación, obviamente una asistencia a las instalaciones, no solamente escolar, sino también al proveedor de los alimentos, donde hemos encontrado una muy buena manipulación, preparación de estos y estamos en el proceso de investigar e indagar cuáles son realmente las causas que han generado en este momento la intoxicación al parecer generada por un puré de papa. Cuando se hace la investigación hacemos llamado de manera directa a cada uno de los estudiantes que han faltado a la institución educativa para poder verificar cuáles fueron las condiciones y cuáles fueron los motivos que llevaron al ausentismo, el cual ha sido generado por vómito, dolor abdominal, generado obviamente por una gastroenteritis, por intoxicación alimentaria en este momento del proceso de la investigación. De verificar que el operador tiene alguna culpa al respecto, podría acarrear sanciones. Claro, nosotros iniciamos un proceso y obviamente, vuelvo y les digo, dentro de la verificación, nosotros no podemos entrar en este momento a decir que el operador es el culpable, vuelvo y les digo, estamos en un proceso de investigación, sin embargo, dentro de nuestra inspección Vila en Sin Control que hicimos el día de ayer como Secretaría de Salud, no encontramos, vuelvo y digo, ningún tipo de alteración dentro del proceso que se genera dentro de la preparación ni del traslado de los alimentos. Estamos pensando y considerando que sea más el tiempo que se tarda entre la entrega y el servido a los estudiantes. El asesinato de un joven conocido como Peluche en el barrio El Cofre de Puerto Caldas, la condena de 35 meses de cárcel para John Jairo Gutiérrez por el escándalo de la dirección de pasaportes en Pereira y la captura además de un hombre que se robó un vehículo y lo iba a cambiar por droga en el martillo de dos quebradas, hacen parte de nuestro resumen judicial de viernes. El juzgado séptimo penal del circuito de Pereira condenó a la pena de 35 meses de prisión a John Jairo Gutiérrez por los delitos de cohecho por dar o ofrecer continuado y asociación para cometer delitos contra la administración pública en el caso de las irregularidades que la fiscalía descubrió al interior de la dirección de pasaportes de Risaralda en tramitación de dichos documentos el año pasado. El condenado se desempeñaba como tramitador de documentos en inmediaciones de la gobernación de Risaralda y vendría delinquiendo junto a los otros vinculados al proceso, cobrando sumas de dinero que oscilaban entre los 40.000 hasta los 80.000 pesos por adelantar citas y acelerar procesos para la expedición de pasaportes. En otros hechos, fue capturado Wilson Rodríguez de 40 años de edad por el hurto de un vehículo. Este fue aprendido en el barrio El Martillo de dos quebradas, donde al parecer pretendía cambiar el vehículo por estupefacientes. Durante la persecución a la altura del barrio El Modelo, fue interceptado por la patrulla colisionando el vehículo hurtado con el vehículo policial, ocasionándole daños en su parte delantera. El detenido deberá responder por el delito de hurto y daños en bienes del Estado. Asimismo, se destaca que el capturado tenía cinco anotaciones por daño de bien ajeno, cohecho, hurto calificado y lesiones personales. De igual forma, en la carrera cuarta con Calle 21 del barrio María Auxiliadora de Pereira, la policía logró la captura de un hombre, el cual momentos antes, en estado de exaltación, agredió a una mujer de 22 años de edad, causándole lesiones en el rostro, cabeza y extremidades. El hoy capturado fue dejado de manera inmediata a disposición de la autoridad judicial, en donde deberá responder por este delito. Finalmente, en las últimas horas fue asesinado Freddy Fernando Medina, a quien conocían como Peluche, en el barrio El Cofre del corregimiento de Puerto Caldas. Los sicarios llegaron hasta su vivienda y sin mediar palabra le dispararon. Según las autoridades, este hombre se había ido del corregimiento, ya que había recibido serias amenazas de muerte. Al parecer regresó pensando que ya no tenía peligro su vida, que no corría ningún riesgo, pero todo indica que solo estaba esperando que regresara para matarlo. Las unidades del Sijín que adelantaron la inspección del curso y que investigan el caso, tratan de establecer de dónde provenían las amenazas. También analizan el pasado de Peluche, quien al parecer estuvo vinculado a la conocida banda de los memes. Varios líderes sociales y ambientales de Pueblo Rico han recibido presiones y amenazas por manifestarse en contra de una represa sobre el río San Juan de esta zona del departamento. Así lo denunció en CNS Noticias Eysen Howard Zapata, representante de las víctimas en Rizaralba. Por lo menos seis estudios se adelantan en la zona rural del municipio de Pueblo Rico, jurisdicción del corregimiento de Santa Cecilia, con la intención de aprovechar el agua del río San Juan para una represa, lo que tiene preocupada a la comunidad, especialmente indígena y apro, por las consecuencias de este proyecto y lo que al parecer se está generando. Así lo dijo el representante de la mesa de víctimas en CNS Noticias Eysen Howard Zapata, luego de conocer la preocupación de la comunidad y al parecer la presión que está teniendo, ya que hay parte de interesados en estas obras que los estarían presionando. Constatado con la información que nos ha pasado la comunidad del Cimarrona, es que efectivamente en la zona hay varios estudios para hacer una represa aprovechando el caudal del río San Juan. ¿Eso qué significa? Que va a haber impactos ambientales, que va a haber una movilización inclusive de la propia ciudadanía, porque hay organizaciones ya, tal y como lo manifestaba Rubén Darío Tapasco, había una manifestación en sentido de que hay gente que está oponiéndose inclusive de las propias organizaciones que trabajan por la defensa del medio ambiente, en que el impacto que habría sobre Pueblo Rico o inclusive sobre el Chocó, al hacer una represa sobre el río San Juan, pues eso no está calculado todavía. Y sobre todo que es cierto que existen unas responsabilidades por parte de quienes mandaron a hacer los estudios por parte de Antioquia, unos empresarios antioqueños y que están expertos precisamente y que hacen parte de la industria de producción de energía. Dijo que en el departamento del Chocó al parecer ya hay amenazas contra líderes ambientalistas por este tema y otros. Estas presiones también se ejercen en Risaralda, al parecer por la deforestación. Sacar la madera natural que existe en la selva de Pueblo Rico, pero también del Chocó y echarla a correr río abajo hasta que llega la desembocadura sobre el Océano Pacífico y esa situación pues también ellos han venido denunciándola. Eso es lo que ha generado en cierta medida las amenazas y que ahora pues es objeto de evaluación en la alerta temprana que se dictó por parte de la Defensoría Nacional del Pueblo. Zapata se atrevió a decir qué tipo de organizaciones se hacen presencia en la zona y qué tipo de beneficios buscan en límites entre los dos departamentos. En la zona se están moviendo los corredores y hago un énfasis en quien denuncia exactamente cuando estuvimos en la regional de policía, denuncian exactamente el corredor que siempre ha habido del Ejército y Liberación Nacional. Ya no vamos a discutir si existe o no, el problema es, la gente lo dice, hay el corredor y ellos están en la zona. Esa es una situación que nadie lo puede quitar. Hay unos grupos que trabajan en forma privada, armados, para personas que practican la minería ilegal y eso lo vimos, inclusive que en la pasada Minga también se metieron y se infiltraron en la Minga, que es un error que cometieron nuestros indígenas en el sentido de no salvaguardar quiénes son los que participan de la misma Minga, independiente del derecho a la protesta y a la manifestación pacífica que ellos estaban haciendo. Y existe también una alianza, que es una alianza fuerte, entre Bacrim, y estamos hablando del Clan del Golfo, pero también de una alianza que existe en la zona para la distribución de alucinógenos. La comunidad estaría recibiendo amenazas mediante mensajes de texto y llamadas a celulares. Continúan los hechos de intolerancia que dejan víctimas en el departamento del Quindío. En las últimas horas, un joven de 23 años fue agredido violentamente por arrojar accidentalmente una colilla de cigarrillo que le cayó a un hombre enfurecido. Cristian Camilo Méndez, de 23 años de edad, es la nueva víctima de intolerancia en el departamento del Quindío. El joven fue ultimado en las últimas horas en el barrio Llanitos de Guaralá de Calarcá. Según primeras versiones, la víctima arrojó un cigarrillo encendido cayendo sobre un hombre que estaba sentado en una motocicleta y quien reaccionó sacando un arma de fuego con la que le disparó en repetidas ocasiones. Cristian estaba sentado en las escalas de la entrada de la vivienda de su abuela. El joven alcanzó a ser trasladado al hospital La Misericordia de Calarcá, donde minutos después falleció. El caricaturista Julio César González, conocido como Matador, expresó en CNC Noticias que prefiere ir a la cárcel antes de rectificar la caricatura que le molestó a un simpatizante del Centro Democrático y que comparaba al candidato Iván Duque con un marranito. El caricaturista Julio César González, conocido como Matador, aseguró que prefiere ir a la cárcel antes que rectificar por una caricatura que solo expresa la libertad de opinión. Matador rechazó la acción de tutela interpuesta por un abogado por la caricatura titulada Duque Reflexiona, publicada el pasado 24 de febrero. No, no, es más, yo prefiero, si me toca desacatar la tutela, porque me parece una cosa, me parece que infringe un daño muy grande a la libertad de prensa, yo prefiero ir a la cárcel, pues con todo eso lo que implica, porque considero injusto que la justicia primero haya aceptado una tutela como tan burda y se ponga a estudio este tipo de cosas, se ponga entre paréntesis la libertad de opinión a través de la caricatura. Dice que le ha pasado mucho que los seguidores del expresidente Uribe le cuestionen las caricaturas, pero que nunca había pasado de simples comentarios. Yo creo que si ofenden mucho es por la comparación del cerdito, siempre me recriminan mucho los uribistas que porque más bien no dibujan la cerda de mi mamá, bueno también hay que dibujarla, si me entiendes, entonces yo creo que debe ser eso, entonces pero la asociación de ideas que hay es que Duque es la mascota de Álvaro Uribe Vélez, entonces usted ve que en la campaña siempre el que habla es Uribe y Duque es como atrás, como de segundo, entonces no es un títere como Oscar Iván Zuluaga o como Uribito porque es un tipo más preparado, más inteligente, pero por eso lo dibujo yo como una mascota. Para Julio González, si esta tutela falla a favor, se golpearía la libertad de prensa en el país. No, hay como 10 días para contestar la tutela y ya los abogados del tiempo y muchos amigos están dando como el concepto de qué se debía hacer, entonces hay que esperar qué pasa. Ante este hecho, la Fundación para la Libertad de Prensa Flip respaldó al caricaturista, quien también recibió el apoyo jurídico de amigos y conocidos. Las dramáticas imágenes que reflejan el mal estado en que están los animales en el zoológico de Venezuela provocaron que la gerencia del Bioparque Ucu María en Pereira ofreciera sus instalaciones para recuperar estas maravillosas especies. Según Sandra Correa, gerente del Bioparque Ucu María en Pereira, las imágenes del estado de los animales en los zoológicos de Venezuela es preocupante y por eso están dispuestos a facilitar el espacio y las instalaciones para atender en esta ciudad, si es el caso. Es muy triste para nosotros ver las imágenes que están rodando por redes, evidentemente los animales se ven en un estado, pues digamos, aparente de salud muy, muy deficiente, pues uno ve también su estado nutricional, o sea, cómo ve su, digamos, digamos que se puede decir que en los meros huesos, eso es bien triste. Para todos los que amamos los animales es una condición crítica y pues digamos que podemos hacer, pues estar dispuestos, estar dispuestos a poder ayudar en el momento que lo soliciten, nos lo piden, pues aquí estamos para eso. Asegura que al igual que otros parques de Colombia, este está en condiciones para atender a los animales de Venezuela y se adelantan los contactos con ese país. Ha sido muy, muy difícil, no solamente nosotros estamos preocupados, Hacienda Nápoles ha estado también con el tema de la elefanta, que fue un caso hace muchos meses, tratando de solicitar cómo podía ayudar, cómo pueden ayudar, pero realmente ha sido muy complejo poder establecer, porque realmente cuando se facilitan las cosas, cuando un zoológico u otra institución de otro país, obviamente, pues solicita la ayuda y manifiesta la ayuda de hacer los movimientos, cierto, entonces ya tú como otro podrías obviamente llegar y mirar cómo se puede hacer y cómo tú también podrías entrar a ayudar, cierto, entonces esa es la dificultad que hay, digamos que está toda la disposición para poder ofrecer esa ayuda, pero el problema es, digamos, del otro lado. Con más de 1.600 metros cuadrados de espacio, el Bioparque Ucumarí ya tiene experiencia en atender animales que han estado en malas condiciones de otras regiones de Colombia. Hacienda Nápoles, el Bioparque, los caimanes, que son también muy amigos de esta casa, han estado también diciendo que podrían hacerla más porque tienen espacios gigantes para ofrecer este tipo de ayuda, pero, vuelvo y te digo, necesitamos obviamente como el otro, el interesado en que obviamente manifieste que necesita esa ayuda. Vamos a una pausa para comerciales y ya volvemos con más información. Llegó a Pereira lo que estabas esperando, New People Fitness, gimnasio y entrenamiento funcional. Dale a tu cuerpo lo que necesita, en salud y bienestar, somos tu mejor opción. Zona cardio, zona musculación, TRX, pilates de piso, rumba terapia, aeróbicos, step, entrenamiento funcional, power jump, clases personalizadas y mucho más. Info 324-9579-317-517-0343 o visítanos en la calle 20, número 324, segundo piso. New People, rompe tus límites. Mi nombre es Guillermo Hurtado, soy beneficiario del Mínimo Vital Gratis. El programa Mínimo Vital Gratis de Agua ha significado para mí un apoyo económico que me ha beneficiado de tal manera que me está ahorrando el pago de una de las facturas. El Mínimo Vital es real, de eso tan bueno, si dan tanto. Conoce más en www.minimovitalgratis.com Mínimo Me Este 2018 no se cuelgue con sus impuestos Recuerde que pagando a tiempo Puede contar con excelentes descuentos y beneficios Tenga en cuenta que el 28 de marzo Vence la declaración anual de impuesto de industria y comercio Secretaría de Hacienda La natación es el deporte más completo Y el Club Flamingo es la mejor opción para practicarla 25 años dedicados a la natación Programas para todas las edades y niveles de aprendizaje Iniciación, formación, especialización deportiva, actividad física y salud Inscripciones abiertas, convenios con empresas, horarios flexibles Club de Natación Flamingo, orgullo deportivo del departamento Villa Olímpica, informes al 337-5810 La gobernación de Risaralda Verde y Emprendedora presenta Cápsula Informativa Al cierre de la versión 37 de la vitrina turística de Anato Los 40 operadores del sector turístico de Risaralda Agradecieron la gestión realizada por el gobernador de Risaralda Para crear espacios de negociación, comercialización Y en especial para cautivar nuevos compradores De las distintas ofertas y servicios que ofrece Risaralda al mundo Hace un año cuando fuimos departamento invitado en Anato La gente se sorprendía y nos decía Risaralda es destino turístico, no sabían Hoy es diferente, la gente ya se arrima Y nuestro stand ha estado completamente lleno De personas que quieren visitar el departamento De empresas turísticas, operadores turísticos Que quieren vender a Risaralda como un destino turístico Porque ya saben que tenemos muchas fortalezas Pero además porque trabajamos de la mano todas las instituciones Trabajamos de la mano con Familiar, con Ocumarí Con la alcaldía de Pereira, con la alcaldía de Dos Quebradas Con todas las alcaldías del departamento Y con los operadores de nuestro territorio Los aliados comerciales del destino destacaron Que la gestión para posicionar a Risaralda Como departamento verde Ha permitido que este sector crezca Generando más oportunidades de empleo Y rentabilidad empresarial El adelanto que ha tenido la gobernación en el tema de turismo Y el cómo nos hemos venido posicionando Como departamento verde Nos ha ayudado obviamente para que la gente Vea con mejores ojos Que no solamente es el Quindío Sino que también Risaralda Tiene una gran cantidad de oferta turística Para ofrecer a todos los visitantes Tanto nacionales como internacionales Jason Gómez de ColombiaTours.travel Aseguró que la articulación con todos los empresarios del sector Y la gestión de la gobernación en la participación de ANATO Es fundamental para generar nuevas alianzas Que permitan aumentar la atracción de turistas Todo ese acompañamiento la verdad Nos ha dado mucha buena energía Se siente la presencia de lo que estamos haciendo Hemos generado muy nuevos acuerdos Nos ha parecido una vitrina muy importante Para dar a conocer No solo a nuestros servicios como hotel Sino a Risaralda como destino Que pienso que es lo más importante Un total de 10 empresarios del sector turístico de Risaralda Concretaron citas comerciales con tour operadores de Estados Unidos España, Australia, Chile, Alemania, Argentina, Noruega, Brasil y Canadá Quienes participaron de la macro rueda de negocios ProColombia Travel Mart La más grande de Latinoamérica Que se desarrolló de manera paralela con la vitrina turística de ANATO 2018 Venir a una rueda de negocios es una oportunidad gigantesca Porque usted tiene citas focalizadas en mercados de alto interés y de alto valor En las cuales uno puede presentar el departamento, el destino, la oferta de servicios, las experiencias que tenemos Explicar por qué entrar por Risaralda, por el aeropuerto de Matecaña La oferta de hoteles, las actividades que tenemos Un total de 20 departamentos participaron en la macro rueda de negocios ProColombia Travel Mart Que logró generar 1.200 citas para abrir nuevos mercados Esperen muy pronto una nueva cápsula informativa con toda la actualidad de Risaralda Te tenemos el reto para el 2018 Practica diariamente estos hábitos saludables Realiza ejercicio, acumula 150 minutos de actividad física a la semana Consume más frutas y verduras y menos grasa, sal y azúcar Elimina el consumo de tabaco y evita el consumo de alcohol Clávate las manos con agua y jabón Piensa positivo, que tu única adicción sean las ganas de vivir Y si vas a manejar, que seas sin una gota de alcohol Risaralda, pero siempre me doblan Oído Pereira Fernando Burbano en María Misterios No estoy cobrando venganza Voy buscando un buen amor Hoy necesito beber Sábado 17 de marzo Invitado especial Aragón El Charrito Junior Info y palcos 314-843-3500 Legón Telecomunicaciones te trae Green Sport El canal de todos los deportes El canal que transmite todos los partidos del fútbol profesional colombiano El canal que todos querían Ya está aquí Y te lo trae Legón Telecomunicaciones Tu mundo sin fronteras Finca Cafetera El Pereque Alquiler por días o semanas Un lugar lejos del ruido Y cerca de la naturaleza A tan solo 15 minutos de Pereira Cómodas habitaciones para 16 personas Con baño privado Direct TV Wi-Fi Y el esplendor del paisaje cultural cafetero Vereda La Renta En el corregimiento de Compia Informes 317-438-1038 Finca El Pereque La mejor opción Para su descanso En el eje cafetero Con el objetivo de rescatar Los sonidos ancestrales De las comunidades indígenas Asentadas en Quinchía La gobernación de Rizaralda Anunció este viernes La inversión de 50 millones de pesos En instrumentos musicales Para la población nativa Con una inversión de 50 millones de pesos Para la compra de instrumentos musicales Se beneficiarán comunidades indígenas De Quinchía Y otros municipios de Rizaralda Donde además se busca rescatar Y preservar Las costumbres indígenas Del departamento Nosotros hicimos una compra de instrumentos Por valor aproximado de 50 millones de pesos Le entregamos a la banda de músicos de Santuario Le entregamos a la banda de músicos de Huática A la banda marcial del corregimiento de Caimalito en Pereira Y a la parcialidad en Vera Carambá Del municipio de Quinchía Unos instrumentos autótonos Para preservar las costumbres De nuestras comunidades indígenas Hoy le estamos entregando A la comunidad en Vera Carambá Además que son preciosos Y además lo mejor es escucharlos Cómo tocan estos instrumentos Hace que con este aporte que hacemos A través de la Dirección de Cultura del departamento Fortalezcamos la cultura De todo nuestro territorio El apoyo para el rescate De las costumbres indígenas En el departamento Es bien recibido por las comunidades indígenas Que durante los últimos años Han tenido un acercamiento significativo Con el gobierno de Rizaranda Por parte de la parcialidad en Vera Carambá De Quinchía Agradecer inmensamente pues Al gobernador Al doctor David Por la entrega de estos instrumentos Por vincularse de esta manera Con las comunidades indígenas De Quinchía Inmensamente agradecidos De parte de la gobernadora Un cordial saludo Mi autoridad mayor Edilucida Taborda Esperamos que No sea esta la única vez De que se incule con nosotros En cuanto a nuestra cultura Sino también en todos los procesos Que se están llevando a cabo En el municipio Y en el departamento El gobernador de Caldas Guido Echeverry Entregó un parte de tranquilidad En materia de orden público En los 27 municipios del departamento Con miras a la jornada electoral De este domingo 11 de marzo El gobernador de Caldas Habló sobre las disposiciones Tomadas en el último comité De garantías electorales Además del plan de contingencia Para garantizar que la jornada Del domingo Donde los colombianos Eligirán los representantes A la Cámara Y el Senado Transcurra en completa calma Bueno yo convoco De manera vehemente A los caldenses Para que salgan a votar En masa Para que ellos Sopecen Comparen Contrasten Las diferentes propuestas Que hay En lo que pudiéramos llamar Este mercado electoral Para que se decidan Por una de las tantas propuestas Por uno de los tantos candidatos Y designen A quienes van a representar En el Congreso de la República Nos pedimos cuatro años Y se llegaron las elecciones Al Congreso de la República Este próximo domingo Once de marzo Y en CNC Noticias Cumplimos a cabalidad Con la democracia Mostrando a cada uno De ustedes Los candidatos Del departamento De Rizaralda Esta noche Tenemos la visita Del aspirante A la Cámara Por el partido Centro Democrático Gabriel Vallejo Bienvenido Muy buenas noches Para todos los televidentes De CNC Noticias Iniciemos hablando Doctor Vallejo De cómo se siente El ambiente En la ciudadanía Teniendo en cuenta La simpatía Que ha despertado Tradicionalmente El Centro Democrático En el departamento De Rizaralda Así es Mire Hoy más que nunca Me siento orgulloso De ser risaraldense Como digo yo Risaraldense De pura cepa Ha sido un trabajo Arduo Sin descanso Estuvimos en los 14 Municipios Del departamento De Rizaralda Y quieren que les diga Una cosa Entre más recorro Rizaralda Más me enamoro De ella Hemos hablado Con la gente Explicándoles Nuestro proyecto Político Por ejemplo Visitamos A más de 60 Empresas Impactando Directamente A 5500 Trabajadores Y bueno Hablando con comunidad Un recorrido Realmente Interesante Pero sobre todo Satisfactorio Por ese contacto Con los risaraldenses Ha expresado Usted En diferentes escenarios Que una vez Gane la presidencia El doctor Iván Duque Su bancada De centro democrático Impulsará La rebaja De los impuestos ¿Cómo sería Esta propuesta? Mire así es Para nadie Es un secreto Que el salario mínimo En Colombia Como decimos Popularmente Es una chichigua Estamos hablando Con Iván Duque Y desde el centro democrático Con la bancada Parlamentaria Vamos a proponer Bajar impuestos Y subir salarios Una visión cristiana De la economía Para mejorar La calidad de vida De todos los risaraldenses Y los colombianos Iván Duque Dice lo siguiente Una vez se apruebe La reforma tributaria Donde le bajemos Los impuestos A los empresarios Al día siguiente Iván Duque Está firmando Un decreto Para incrementar El salario mínimo De todos los colombianos Acompáñenos Porque esta Es la manera De darle Un timonazo económico A este país Que tanto lo necesita Asimismo Doctor Vallejo ¿Qué inquietudes Puntuales Ha podido recoger Por parte de la ciudadanía En sus recorridos Por los municipios De Risaralda? Dos preocupaciones Fundamentalmente Uno El tema De desempleo Juvenil Es un tema Que hay que parar De bolas En nuestros municipios Sobre todo Los del occidente Colombiano Hay un grave Problema De desempleo Juvenil Y ahí De la mano Con la bancada Parlamentaria Con Iván Duque Como presidente De Colombia Vamos a promover El emprendimiento Recuerden que El emprendimiento Es la manera De reducir Pobreza De reducir Desigualdad Y lo segundo El tema De la salud Lo vengo diciendo Todos los colombianos Estamos mendigando salud La olla podrida De corrupción Más grande De este país Se llama salud Si cuidamos Si cuidamos La plata De la salud De los colombianos No estaríamos Mendigando salud Vamos a centrarnos En esos aspectos Pero hay muchos más Una agenda Legislativa Para el sector Agropecuario Este es un país Agrícola Rizaralda Es un departamento Agrícola Vamos a trabajar Por esos agricultores Por esos cafeteros Que nos dieron la mano En estas elecciones Por último Doctor Gabriel La invitación A la comunidad A salir a cumplir Con su derecho Al voto Y por qué Usted es una alternativa Válida Para el poder En Rizaralda Así es Mire El derecho Pero también El deber más importante De un ciudadano Es el derecho Al voto Es el arma Más poderosa Que tenemos Los colombianos Para luchar Contra la corrupción Para sancionar Aquellos políticos Corruptos Que se siguen Robando la plata De todos los colombianos Votemos este 11 de marzo Recuerden Si no votamos No tenemos derecho A quejarnos Y finalmente Aquí está Gabriel Vallejo Un pereirano Rizaraldense De pura cepa De 41 años Que jamás Había hecho política Llevo 17 años Trabajando de la mano De empresarios Y estamos Dando un paso al frente Para decir Que se puede hacer Política Decente Sin comprar conciencias Porque yo prefiero Un voto a conciencia Y no 10 mil votos comprados Recuerden Gabriel Vallejo Es el número 101 A la Cámara de Representantes Por el Partido Centro Democrático Yo no busco Una curule En el Congreso Yo busco Una mejor sociedad Hora de conocer El pronóstico De clima Para este sábado En Pereira Manizales Y Armenia Gracias al IDEA Gracias al IDEA Y para que no los tomen Desprevenidos El regreso De este fin de semana Les damos a conocer La restricción vehicular Para este próximo lunes En las principales ciudades Del eje cafetero La información política De la región Cercana a las elecciones De este próximo domingo 11 de marzo Nos la traen Marco Antonio Pérez En la campana Recuerden El que no está aquí Es porque no suena Cordial saludo Bienvenidos a la campana Primer campanazo Hoy venció el plazo Para la inscripción De los candidatos A la presidencia Que no se someterán A consulta interna De partidos Oficialmente Ya presentó Su fórmula Piedad Córdoba Y se inscribió Como candidata Presidencial Y hoy Se inscribió También Germán Vargas Lleras Por el movimiento Vargas Lleras Mejor Y también puso término Por ahora Al término De su fórmula Vicepresidencial Se había especulado Mucho Que se lo había ofrecido Al gerente general De la federación De cafeteros A algún dirigente De la costa atlántica Estaba buscando También por el eje Cafetero Alguna fórmula Finalmente Su fórmula La que inscribió Hoy Luis Felipe Henao Es de su entera Confianza Lo Relevó En el ministerio De vivienda Es mejor dicho Ficha clave Y su segundo A bordo Pero los entendidos Dicen que es solamente Un momento Como por tapar Un hueco Entre comillas Próximamente Cuando se conozca La realidad Con las consultas Internas Estará definiendo Quien es realmente Su fórmula Vicepresidencial Nada raro Que sea una mujer Veremos que pasa Y si logra repuntar Esa candidatura De Germán Vargas Lleras Segundo Campanazo Y continúan Las invitaciones Para participar Activamente En la jornada Electoral Del próximo domingo Salgan Temprano A votar Aquí está También La invitación De Monseñor Rigoberto Corredor Bermúdez Obispo De la diócesis De Pereira Dijo Claramente La iglesia Como institución No tiene candidato Ni promueve partido Alguno Pero él dijo Algunos sacerdotes Inclusive él Con su corazoncito Ya tiene claro Por quien Van a votar Por eso los invito A que salgamos todos A participar Votando por las personas Que creemos Que son las mejores Que pueden prestar Un servicio De mayor garantía A la república De tal manera Que este domingo Que llega Ya próximo Es una oportunidad Para estar Defendiendo Los valores Tradicionales De nuestra nación Y tratando De elegir A los mejores Para que puedan Actuar Correctamente Sin corrupción En los distintos grupos En el Senado Y en la Cámara De Representantes Tercer campanazo Y llegó el momento Definitivo En el departamento De Risaralda Y en el país Se acaban Las especulaciones A escasas horas Ya es muy poco Lo que se puede hacer Simplemente Afine logística Y motive la gente A salir a votar Este domingo 11 de marzo En el departamento De Risaralda Por ahora Hay un senador Entre los posibles El conservador Sammy Merek De pronto De pronto Se alcanza Umbral El dirigente De la Alianza Verde Iván Marulanda Hay por ahora Dos cámaras seguras Liberal Y conservador Arañando el umbral De pronto La U Y el Centro Democrático Si no Estaríamos hablando De dos liberales Y dos conservadores Los entendidos Hablan de un umbral Superior a 36.000 votos Con lo cual Está poniendo El rasero Muy alto Descartado de plano Cambio radical Ya ahora Empiezan Las acomodaciones Los que están Estos partidos Buscan los ganadores Porque nadie Le gusta estar En esas listas Perdedoras Movimientos De última hora Hoy suena En la campana Las elecciones La fiesta democrática Que se cumple El próximo domingo La invitación A todos los colombianos Que ejerzan Ese deber Y ese derecho Ciudadano De votar Que le ofrecerán Tarjetón de Senado Y de Cámara Si usted quiere Participar En la consulta Interna De los partidos Debe pedir eso Tampoco se cumplirán Consultas Internas Ni votación De reducción De salario A los congresistas Ni protección A las mascotas Ni tampoco El tema De la cadena Perpetua A los violadores De niños Nada de eso Solo votación De Senado Y Cámara No se deje confundir Por noticias falsas Ni por comentarios Infundados Vamos a salir Conformes Y bien informados Tempranos Sabiendo además Cuál es su lugar De votación Y su mesa Para ahorrar tiempo Hoy nos suena En la campana El debate Que se ha armado En torno A la pena Que se le impondrá O se le impuso Al ex fiscal De corrupción Procesado Por corrupción Moreno Primero Primero Después de un amplio Debate La corte Le dijo Que sería Condenado A tres años Luego se pusieron A revisar Y que eran muy poquitos Hoy se confirmó Que serían Cuatro años De todas formas Sigue siendo Muy poquito Para esos actos De corrupción Sobre todo Por la dignidad Que tenía el funcionario Ex fiscal Anticorrupción Además Tiene que ser Un mensaje Concreto Y contundente Para aquellos Directivos Líderes políticos Que practican La corrupción Hay que alejarla Del país Porque se pierde Más dinero De inversión social En corrupción Que en cualquier otra cosa Síganos A través de las redes sociales A través del Whatsapp Compártanos sus dudas Sus inquietudes Sus denuncias Con gusto Aquí las recibimos Reiteramos La invitación El domingo Salga a votar Para que participe Activamente la ciudadanía Recuerde Que el que no está aquí Es porque no suena Momento de conocer Todo el acontecer Deportivo De Rizaralda Y el eje Capetero En CNS Noticias Con Alexander Guarín Buenas noches Bienvenidos a la información Deportiva En CNS Noticias Hoy viernes 9 de marzo De 2018 En Colombia Hay 38 ciclorrutas Estas destinadas Para que Nacionales Y extranjeros Puedan conocer A nuestro lindo país Todo en un recorrido En bicicleta Rizaralda No es la excepción Y estas son las palabras Del señor gobernador Del departamento Sigifredo Salazar Osorio Hablando De lo importante Que es para el departamento De Rizaralda Contar con estas ciclorrutas Rizaralda fue incluida En las 38 ciclorrutas Para viajar y recorrer El país En bicicleta El biciturismo Es una de las actividades Con tendencia creciente En el país Y en el departamento Se constituye En una oferta Complementaria Para fortalecer El turismo De naturaleza El ministerio De industria Comercio Y turismo Acaba de hacer El lanzamiento De las 38 rutas De bicicleta Y turismo Donde está incluido El departamento Rizaralda Esto hace Que nos sigamos Posicionando Como uno de los destinos Turísticos más importantes De Colombia El hecho de pertenecer Al paisaje cultural Cafétero Hace que esta región Que rica En bosques Que rica En biodiversidad En flora y fauna Sea hoy un atractivo Muy importante Tanto para colombianos Como para extranjeros Rizaralda Hace parte De los 18 departamentos Que cuentan Con bicirrutas Que incluye Inicialmente En los municipios De Pueblo Rico Apía Santuario Pereira Y Santa Rosa De Cabal Para la promoción Nacional En la ciudad De Manizales Se le realizó Un homenaje Al equipo Albo Estamos hablando Por supuesto De Once Caldas Quien en este momento Es líder provisional De la Liga Águila Esto tras disputarse La sexta jornada Este fin de semana Defenderán Ese liderato Que les amenaza Nada más y nada menos Que Atlético Nacional La gobernación De Caldas Reconoció La trayectoria Del Once Caldas Y los logros Obtenidos A nivel nacional E internacional Además de la gestión De Jaime Alberto Pineda Al frente Del equipo blanco Muy atisfecho De haber podido Vincularnos Con la financiación Del equipo De Once Caldas Gracias de buena parte A los excelentes Resultados De la gestión Del Roberto Rivas Como gerente De La Licorera Nosotros creemos Que el equipo De Once Caldas Es una gran marca Y que por lo tanto Esta velocidad Entre el equipo Y La Licorera Y el departamento Es un gana gana Porque De una parte Contribuimos Con el apoyo Al equipo Y de otra Le entregamos Al departamento De Caldas Una organización Que se ha convertido En una expresión Muy importante De la cultura De este departamento En los últimos años Además se anunció La financiación Como patrocinadores Del Club Albo Por intermedio De la industria Licorera De Caldas Lo dije un día Tengo un reporte De prensa Del 2013 En junio Seis meses De haber comprado El equipo Solo no podemos Necesitamos que nos acompañe La afición Que nos acompañe El periodismo De Manizales Que vean lo positivo Que siempre Que siempre vean lo positivo Si hay algo malo Pues hombre Que lo destaquen Y nos hagan caer en cuenta Pero que por favor Seamos constructivos No destructivos Y a los empresarios De Manizales Como le dije en aquel entonces Hace casi cinco años ya Por favor que nos acompañen Que nos ayuden Que patroquen el equipo Vivir de unas taquillas De mil ochocientos millones De todo es imposible Este homenaje llega En un momento brillante Para el equipo manizaleño Que después de disputar A siete jornadas De la Liga Águila Se mantiene como uno De los punteros Junto Atlético Nacional Si muy buenas noches Yo creo que Este es un apoyo fundamental Para todo lo que Nosotros estamos construyendo Es un proceso Que necesitaba Esta clase De vitamina Y llegó en buena hora Esto sigue Reflejando El sentido de pertenencia Que debemos tener Por este departamento Por la ciudad Y por la gran institución Que tenemos Y por supuesto Traemos para ustedes Toda la actualidad Del deporte de la región Durante este fin de semana El piloto peridiano Camilo Forero Volverá a la actividad En la monomarca En la categoría Caterham Del Challenge Nacional Forero Buscará recortar Diferencias En la punta del campeonato Para mantener Sus aspiraciones vivas De coronarse Campeón En esta categoría Igualmente Camilo Forero Está próximo A iniciar Actividades En el TC2000 Donde espera Consolidarse Como el campeón Más joven En esta importante Categoría Del automovilismo Nacional Y ser el primer Piloto más joven En conseguir Dos veces consecutivas Este importante Título El rey zaraldense César Augusto Henao Manrique Celebró en Antioquia Su primer triunfo En el torneo Nacional Grado 1 Organizado por la Liga de Antioquia En la categoría 16 años Se impuso A Santiago Rendón De Bogotá En tres sets Con resultados Parciales De 1-6 6-4 Y 6-4 El jugador Rizaldense También se impuso En la categoría De dobles Con Juan Agudelo De Cundinamarca También recordamos Que otro Rizaldense Que se había impuesto En la categoría De dobles Fue Samuel Heredia De 11 años Quien junto a su Compañero Alejandro Arcila De Antioquia Consiguieron el título En la categoría De 12 años Este evento Hace parte Del Circuito Nacional Juvenil Organizado por la Federación Colombiana De Tenis Tres medallas De oro Cuatro platas Y cinco bronces Dejó como saldo La participación Del bicicloss De Rizalda En las dos primeras Validas De la Copa Nacional Disputada En Ubaté Rizalda Participó Con 29 deportistas Sobresaliendo Charik Salgado Damas En 5 a 7 años Con dos oros Y Juan Felipe Marín De 16 años Experto Con un oro Y un bronce Otras medallas Que se consiguieron Fue la de Santiago Londoño En 13 años Carlos Mario Álvarez Cayú En 15 y 16 años Y Simón Ángel En la categoría de 10 años Además de Juan Sebastián Salinas En la categoría de 10 años Y en damas Con Michel Camargo Que obtuvo tres bronces Uno en la de 12 años Experto Y dos en crucero Las próximas validas Se van a disputar En la ciudad de Manizales Del 13 al 15 de abril Esa es toda la información deportiva Que traemos para ustedes Hoy viernes 9 de marzo De 2018 No se muevan Porque después de este corte comercial Continúa CNC Noticias Con más información Que tengan una feliz noche Llegó a Pereira Lo que estabas esperando New People Fitness Gimnasio Y entrenamiento funcional Dale a tu cuerpo Lo que necesita En salud y bienestar Somos tu mejor opción Zona cardio Zona musculación TRX Pilates de piso Rumba terapia Aeróbicos Step Entrenamiento funcional Power Jump Clases personalizadas Y mucho más Info 324 9579 317 517 0343 O visítanos En la calle 20 Número 324 Segundo piso New People Rompe tus límites La natación es el deporte más completo Y el club flamingo Y el club flamingo es la mejor opción para practicarla 25 años dedicados a la natación Programas para todas las edades y niveles de aprendizaje Iniciación, formación, especialización deportiva, actividad física y salud Inscripciones abiertas, convenios con empresas, horarios flexibles Club de natación, club de natación flamingo, orgullo deportivo del departamento, Villa Olímpica Informes al 337-5810 Este 2018 no se cuelgue con sus impuestos Recuerde que pagando a tiempo puede contar con excelentes descuentos y beneficios Pague el impuesto predial del 2018 hasta el 31 de marzo con el 10% de descuento O un 15% si en el 2017 pagó oportunamente Secretaría de Hacienda En el Jardín Botánico de la Universidad Tecnológica de Pereira Se hizo la presentación del Risaralda Bird Festival Dando un abre bocas de lo que será Inició el año pasado con los 50 años del departamento Este año ya mucho más organizado, ya más entidades acompañándonos Empezando con la Alcaldía de Pereira, pero también está la CARDE Está el restante municipio del departamento de Risaralda, la Gobernación Aquí en la Universidad de esos días vamos a presentar un videomapping Va a haber avistamiento de aves en todo el departamento Van a haber varias rutas de avistamiento Entre el 17, 18 y 19, todos los días ocho tours diferentes Tenemos la ruta de la Dagnis Turquesa que es acá en el Jardín Botánico Tenemos la ruta de la Pava Caucana que es acá en Pereira en el Santuario de Flora Utunquín Valla Tenemos la ruta de la Avancia de Tatamá que es en Pueblo Rico, en el Cerro de Montezuma Eso es Chocó Risaraldense, la parte de Chocó Biogeográfico Tenemos la ruta de la Tángara Aurinegra que es en Mistrató Tenemos la ruta del Saltarín Dorado en Apía Tenemos la ruta del Saltarín Cuelli Dorado en La Virginia La ruta del Gallito de Roca que es en Belén de Umbría Y la ruta del Lorito de Fuertes que llega cerca a la Laguna de Lotún en el municipio de Santa Rosa de Cabal En Unicentro también va a haber exposición fotográfica Y también va a estar el mariposario, un mariposario itinerante Bonita Farm Va a estar presente allí los cinco días para que puedan llegar los niños Uno espera que con esto la gente se concientice, aprenda, tengan el corazón, el cuidado, la protección y el respeto por nuestros recursos naturales La invitación es para que disfrutes del Risaraldas Bird Festival 2018 de este 15 al 19 de marzo Para que puedas explorar la diversidad de aves que tenemos en nuestro departamento La gobernación de Risaralda Verde y Emprendedora presenta Cápsula Informativa Por unanimidad la Asamblea Corporativa de la Cárder eligió por segundo año consecutivo al gobernador Sigifredo Salazar Para presidir el consejo directivo de la entidad Asimismo fueron elegidos los cuatro alcaldes que representarán durante un año a los mandatarios locales de Risaralda en ese órgano de decisión Y se eligieron los cuatro alcaldes que van a ser parte del consejo directivo en este año que empieza Van hasta el mes de febrero del año 2019 Ellos son el alcalde de Pueblo Rico, de Balboa, de Quinchía y del municipio de Santa Rosa de Cabal Durante la sesión fue aprobado el informe de la administración del actual director de la corporación Leandro Jaramillo De cuyos resultados se destacan la siembra de más de 51 mil árboles El fortalecimiento de los mercados agroecológicos Y el reconocimiento internacional debido al 0% de deforestación durante el primer trimestre de 2017 En Comité de Seguimiento Penitenciario liderado por la Procuraduría General de la República El gobernador Sigifredo Salazar Osorio solicitó al gobierno nacional Dar celeridad al inicio de las obras de infraestructura contratadas para la cárcel de Varones La 40 y Santa Rosa de Cabal Que tienen una inversión proyectada de 3 mil 800 millones de pesos Necesitamos que inicie ya las obras de la cárcel de la Concordia Que va a estar ubicada en el Hotel Pílamo, en el sector de Cumbia Hay un compromiso que a mediados de año empiezan las obras Una obra que se demora en 3 años y donde van a albergar a 1.500 internos Hoy tenemos la 40 que tiene una capacidad de 619 y tiene allí 1.200 O sea, hay allí un asignamiento demasiado fuerte Entonces que inicie rápido y por el mismo tiempo que inicie rápido las obras de mantenimiento de 3 centros carcelarios La 40, la cárcel de la Badea de Mujeres y el centro penitenciario de Santa Rosa de Cabal Obras que el USPEC contrató con Fornada y necesitamos que esta entidad inicie muy rápido Porque necesitamos mejorar las condiciones de estos centros carcelarios Para que los internos que están allí no tengan dificultades, sobre todo dificultades de salud Espere muy pronto una nueva cápsula informativa con toda la actualidad de Risaralda Te tenemos el reto para el 2018 Practica diariamente estos hábitos saludables Realiza ejercicio, acumula 150 minutos de actividad física a la semana Consume más frutas y verduras y menos grasa, sal y azúcar Elimina el consumo de tabaco y evita el consumo de alcohol Clávate las manos con agua y jabón Piensa positivo, que tu única adicción sean las ganas de vivir Y si vas a manejar, que sea sin una gota de alcohol Oído Pereira, Fernando Burbano en María Misterios No estoy cobrando venganza Voy buscando un buen amor Hoy necesito beber Sábado 17 de marzo Invitado especial Aragón El Charrito Junior Puedes quedarte un día Info y palcos 314-843-3500 Legón Telecomunicaciones te trae Green Sport El canal de todos los deportes El canal que transmite todos los partidos del fútbol profesional colombiano El canal que todos querían Ya está aquí Y te lo trae Legón Telecomunicaciones Tu mundo sin fronteras Finca Cafetera El Pereque Alquiler por días o semanas Un lugar lejos del ruido Y cerca de la naturaleza A tan solo 15 minutos de Pereira Cómodas habitaciones para 16 personas Con baño privado Direct TV Wi-Fi Y el esplendor del paisaje cultural cafetero Verea la renta En el corregimiento de Compia Informes 317-438-1038 Finca El Pereque La mejor opción Para su descanso En el eje cafetero No obstante que estamos en silencio electoral Donde se prohíben las reuniones políticas en las plazas públicas El candidato a la Cámara de Representantes Por el partido conservador Nelson Palacio Sigue recorriendo cada hogar del departamento Presentando sus propuestas El exdiputado de Risaralda Exalcalde de la Virginia Y hoy candidato a la Cámara de Representantes Por el partido conservador Nelson Palacio Vázquez Es considerado una de las mejores cartas Para los intereses del departamento Pues su experiencia en la vida pública Y política de más de 20 años Le dan las herramientas para saber Qué puertas tocar En los ministerios en Bogotá Estuvimos como alcalde En un municipio vulnerable Que tenía muchos problemas Hoy, gracias a Dios Y a la administración que yo hice Y al apoyo de muchos entes gubernamentales Pudimos sacarlo adelante Eso es una experiencia enorme Aparte de que yo conozco Todos los municipios Y los sectores más alejados del departamento Porque hemos hecho presencia A tiempo atrás Y ahora en campaña Y conocemos que necesitamos fortalecerlos Que el departamento de Risaralda Y sobre todo estos municipios Necesitan un verdadero líder Una persona de provincia Yo soy de provincia Tengo tres proyectos importantes El proyecto de los servicios públicos Que son costosos En cada uno de los municipios Incluso en los sectores veredales El proyecto del sector agrario Vamos a darle la mano A los campesinos colombianos No solamente del departamento de Risaralda Sino todo Colombia Y el problema de la salud Que es un problema que nos agudiza Un problema que nos tiene afectados a todos Vamos a trabajar ese tema Que es fundamental A replantear No solamente la ley 100 Sino todo el tema De la salud de las IPS Y mirar a ver de que manera Salimos fortalecidos Y ayudamos a la población risaraldense A la población del eje cafetero Y a la población colombiana En esta instancia final Camino de las elecciones del domingo Palacio Vázquez invita a los risaraldenses A acompañar la lista del Partido Conservador A la Cámara Y al senador Sammy Meret Una nómina de lujo Para encauzar al departamento Por la senda del progreso Y el desarrollo social Claro que si es una alternativa de poder Con todas las garantías Un hombre que ha trabajado Que se ha hecho fuerte En el departamento de Risaralda Por el trabajo que ha hecho Una persona humilde Acompañado de un gran senador Del senador Sammy Meret Vamos a hacer equipo con él Con el doctor Juan Carlos Rivera Para nosotros darle garantías A todos y cada uno De los risaraldenses Y traer proyectos importantes Jalonar recursos Para cada uno de los municipios Sin distingo político Sin distingo de raza Sin ningún distingo Lo más importante Es que nosotros tengamos Ese sentido de pertenencia Que es el que se ha perdido Por parte de la clase dirigente De la clase política No vamos a ir A calentar banca Al Congreso de la República Vamos a trabajar las 24 horas Para responderle A una comunidad Que hoy nos está respaldando A poco más De un día de las elecciones Al Congreso de la República El representante A la Cámara Por el partido De la U Didier Burgos Le apuesta a presentar A los electores Sus 39 leyes Promulgadas En 8 años De trabajo legislativo En el Congreso de la República Ante todo el escepticismo Que generan los políticos En la mayoría de la ciudadanía Y especialmente El poco conocimiento Que se tiene Sobre lo que hacen Los congresistas En Bogotá El representante De la Cámara Didier Burgos Está invitando A los reisaldenses A que hagan un reto Que les permitan saber Si se merece Ser reelegido en la Cámara Propuesta innovadora E interesante La gente no se entera De la política De lo que uno hace En el Congreso de la República Entonces le estoy diciendo A la gente Que hay una página Que se llama Congreso Visible De la Universidad de los Andes Congreso Visible Allí abren esa página Buscan Buscan Congresistas Ponen Didier Burgos Y ahí se van a dar cuenta De 39 leyes Muy importantes Que yo he hecho De 1608 veces Que he votado En el Congreso de la República Y esa es Una presentación Muy importante Sobre mi trabajo Y mi actividad Y la responsabilidad En que yo he actuado Si usted no encuentra Eso en esa página Si usted no encuentra Que yo he votado He hecho 39 leyes Muy importantes Pues no piensen Votar por mí Pero si las encuentra Lo invito a votar por mí Marcando la U Del partido de la U Y el número 103 Del partido de la U El 103 de la U Entre las leyes Que ha propuesto En el Congreso de la República El representante De Didier Burgos La más reciente Que protege los polinizadores Es decir Las abejas Y por ende la vida En la tierra Es una de las más importantes Y de mayor impacto social La última de todas Yo soy autor De la ley Que protege La vida de los colombianos Ya pasó un debate En el Congreso Y tenemos que ir ahora A terminar Los tres debates Que faltan Se están muriendo Las abejas Si se mueren Las abejas No hay agricultura Si no hay agricultura No hay comida Y si no hay comida No hay vida Este proyecto de ley Protege los polinizadores Es decir La protección De la vida De los colombianos Tal vez esa es La ley más importante La ley más importante Que debe ser La ley de la República Y que me da mucha satisfacción Porque nos beneficia No solamente A los valdenses Sino a todos los colombianos La protección De la vida De ustedes Hemos llegado A nuestro final Del compendio informativo De la región Muchísimas gracias A todos ustedes Por siempre estar En el canal De nuestra gente Recuerden Nos pueden seguir A través de nuestras redes sociales En Facebook Youtube E Instagram Nos encuentran Como canal CNC Eje Capetero A todos ustedes Les deseamos Un feliz fin de semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!